Con la firma del Convenio Interadministrativo 2396 de 2018, suscrito entre Finagro y la Secretaría de Agricultura del Departamento de Casanare, se busca dar un impulso financiero al sector productivo del departamento, recursos que serán destinados al otorgamiento de los incentivos de capitalización rural. Iniciamos con una bolsa de 1.260 millones de pesos, donde logramos a través de todas las entidades bancarias y todos los sectores productivos socializar este gran evento para darle un cierre al año 2019 y al año de gobierno, como debe ser, llegándole a los productores con recursos, con incentivos, líneas que van a ser muy importantes en el tema de ganadería, en el tema de transformación, en el tema de maquinaria agrícola, en el tema de sistemas de riego, en el tema de redes de frío. Todo esto para poder subsidiar a nuestro pequeño y mediano productor con un subsidio que le va a llegar directamente entre un 20 y un 25 por ciento para que usted, pequeño productor, siga su iniciativa de desarrollo agropecuario y siga generando empleo y desarrollo económico en nuestro casanare. La meta es llegar a 60 beneficiarios entre emprendedores y empresarios del departamento, pero adicional a ello se han destinado recursos de nivel departamental para dicho otorgamiento, alcanzando así un total de 122 beneficiarios.